Estamos muy contentos, hoy en día está la Escuela 49, la 99 y el Liceo, compartiendo esta piscina, para nosotros un gran logro, y también conjuntamente gente trabajando, tanto del Zunca como de la Intendencia, para seguir estas obras, que para nosotros es muy importante, y para que la gente vea que seguimos trabajando y que es importante que nos apoyen, y no sé qué decirte, para nosotros es emocionante desde el primer día, yo cada día que vengo es un pasito para adelante, con sacrificio, pero es un pasito para adelante. Y lo primordial, los meses que se adelantaron en el funcionamiento de la piscina, en diciembre, ahora siguiendo en marzo, la expectativa de noviembre. La expectativa de noviembre, si eso es cierto, muy importante para nosotros, fuimos la primera piscina que arrancamos, que eso lo dijeron de entrada, y si Dios quiere este año en noviembre ya empezamos a seguir, empezar, esa es la propuesta que tenemos, y ojalá ahí nos salga, y creo que sí, porque hay que ver que, ojalá pudiera ser todo el año, hay que ver la piscina como está, cómo se necesita libertad, la piscina, aparte de ser un deporte, como los niños juegan, es algo de salud para el importante, más tarde viene el club de abuelo también, que es importante para ellos, o sea, para nosotros es algo fabuloso, sí, seguir luchando por todo, y decirle a la población que esto no, para acá, que seguimos día a día, que así van a ver que todos los días estamos trabajando, y que muy pronto vamos a pedirles un apoyo también a toda la comunidad, si Dios quiere. Contame de la reforma que se está haciendo acá por parte de la Intendencia, del Zunca, digo, mejorando generalmente toda la estructura. Sí, mira, la Intendencia mejorando la estructura está, que es muy importante, la verdad que se han portado impecables, está poniendo todo lo que es las rejas de ventanas y todo, y lo que es el Zunca, que la verdad que son hormiguitas trabajando, es impresionante, están haciendo todo el cambio de puertas nuevas, rejas nuevas, y bueno, sí, trabajando con, la verdad que los ves trabajar, es impresionante, que es para que nosotros, para que la estructura esté mejor y para que nos reguardemos del vandalismo, que es muy importante, que es otra cosa que estamos viéndonos venir, y que estamos tratando de solucionar también, es un problema muy importante. En ese sentido, bueno, ustedes la idea era tener un sereno también, ¿no?, ir avanzando en ese... Y la idea nuestra era tener un sereno, que no se ha logrado todavía, pero bueno, vamos a ver si podemos, seguimos luchando por ese sereno que necesitamos, es muy importante, y bueno, pasito a pasito, y si Dios quiere vamos a ir consiguiendo todo, pero sí, es importante el sereno en la plaza, porque hoy en día el vandalismo está en todos lados. ¿Ha habido alguna novedad desde aquella reunión, bueno, donde se generó la expectativa de que podía estar más cerca el techado de la climatización? Bueno, todo eso creo que son señales importantes, ¿no?, por el gran funcionamiento que ha tenido la piscina, la plaza. Novedad en sí que tengamos del techado, no, no te voy a decir, porque no tenemos novedad. Sí sabemos que también de Secretaría están conformes y que ven que estamos trabajando y como que nos dan una ilusión, pero no saben... Del techado no te podría decir nada porque no se sabe. Quizás sí va a ser más pronto de lo que piensa la comunidad, eso fue un dato que nos tiraron ahí, que para nosotros fue muy importante, pero no realmente saber bien lo del techado, no lo sabemos. El grupo de trabajo se ha mantenido, eso es importante también, digo, gente que se ha sumado también, digo, ¿cómo está en ese sentido la conformación de esta asociación civil? El grupo está reunido, es un grupo que hay de todo tipo, está reunido, está luchando, cuando no puede uno a la reunión venir por H o por B, porque siempre es muy... es sabido que a veces todos no podemos estar, pero enseguida nos comunicamos y bueno, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué hicimos? Y siempre es unido, es como ahora que también los del Zunca sentíamos el comentario que esas puertas que estaban sacando de acá quizás servían para otra persona. Comunicamos enseguida al grupo y todos dijimos, bueno, sí, lo que sirva para otro lugar, exactamente para otro lugar va a ir, ¿así no vamos a ir ayudando en todo? No, el grupo nuestro es muy unido y muy luchador, programando para, no queremos tirar fecha todavía, pero para más adelante, para usar todo el espacio, lo que es piscín, lo que es plaza de deporte en sí, lo que es las canchas, hacer intercambio con escuela, con liceo, que vengan a utilizarla, en realidad eso sí se está programando, no voy a tirar fechas todavía, pero son cosas que están programando, porque la plaza en sí no se termina solo en la piscina, sino hay que seguirla usando todo el año. Y bueno, y decirle a todas gracias a ustedes que están siempre presentes, que para nosotros es muy importante, y a la comunidad que le decimos que vengan, que se den una vuelta, que está linda la plaza, para disfrutarla, y agradecida a las escuelas, a las instituciones, la verdad que ahora estábamos hablando con las maestras, y las maestras nos preguntaban el tema, y dijimos que sí, que más al invierno, ya están interesadas en venir a usar, por ejemplo, la 99 no tiene patio para la escuela, no decían, y sí para utilizar los canchas y todo eso, y es importante, es muy importante para eso.